No a nivel tan profesional, sino a uno le gusta, yo fui toda la vida, hice deporte, siempre me dediqué al fútbol, soy técnico también de fútbol, y bueno, hace 5 o 6 años me empezó por otro amigo a gustar el ciclismo, el ciclismo de cicleta de mountain bike. Entonces, bueno, me compré una bici, empecé a andar, y después me gustó, me cambié, y bueno, fui mejorando año a año, y bueno, estamos yendo a carreras, a duatlones, vamos a una carrera en Córdoba, que es de Río Pinto, en la cumbre, que esa es la carrera del año, y bueno, en el tema de verano hago, me gusta hacer algunos tríos, a nivel así, tranqui, no, nada tan profesional, para eso se tiene que cuidar y hacer otras actividades mucho más específicas, pero bueno. Para aquellos que no conocen un triatlón, ¿qué incluye? Bueno, se hace en Nado, en este caso la semana pasada, el domingo, corrimos una carrera, que es en San Lorenzo, es una carrera que es a nivel nacional, y bueno, corrí en la disciplina de mountain bike, que se hace igual que todo, más o menos 900 metros de Nado, en Río, sobre la costa del Paraná. Después, por dentro de la ciudad de San Lorenzo, por todas las avenidas, son 20 kilómetros, y después corremos 5 kilómetros de peletismo, esos son los triatlónicos. Bien, y digamos, a futuro, digamos, cercano, ¿cuál es el próximo reto que se viene? ¿Cómo te estás preparando vos también? Sí, preparando, saliendo un poco a pedalear, un poco a natación, un poco saliendo a correr, y después tenemos para el 5 de mayo la carrera de Córdoba, el río Pinto de Córdoba. Bueno, recién me decías justamente del trabajo que hacés, que salís a pedalear y obviamente también a nadar, pero digo, ¿cuánto también influye la nutrición? ¿Cómo te mantenés con el tema de la nutrición? Porque imagino que tenés que hacer, digamos, una sensación de dieta, ¿no? No, más o menos, nos cuidamos un poco, yo me estuve cuidando mucho, yo estuve usando una nutrición, que es el Balay, la sigo usando, pero obviamente en la comida también es fundamental, mucho no lo hacemos, como te decía antes, no estoy haciendo la cosa tan profesionalmente, todo para un entretenimiento, un hobby que uno tiene y nada más, pero sí, es muy importante la nutrición. No, hay otro, hay Dubatlón en la zona, hay Rural, que vamos haciendo durante el año, pero yo en septiembre, en septiembre está una carrera también muy importante, que es la de Esperanza, que vamos siempre, son carreras grandes y lindas para correr, pero bueno, todo lleva al presupuesto que uno tiene, pero hacemos lo que podemos. Con respecto a agradecimientos, ¿para quiénes? Bueno, amigos, familiares y bueno, ahora tengo la suerte de que la comuna me está dando una mano con el tema de la carrera de Córdoba y la comuna y el costurero municipal me hicieron la ropa nueva con los logos de la comuna, así que bueno, uno de esa forma voy a estar representando al pueblo, que es lo que más me gusta porque uno es del pueblo y lo quiere mucho y la forma de agradecer es llevar la ropa de Andino, ¿no? Pero bueno, a la ropa también se la hicieron a otro muchacho que se llama Matías Robelli, llevamos ahí los dos a Córdoba y la idea es llevar a otra provincia con los colores y la bandera de nuestro pueblo.